Ecuación de valor. Bruno debe las siguientes cantidades al señor García. 12.100 a pagar dentro de dos meses, 13.200 a pagar dentro de cinco meses y 14.300 a pagar dentro de nueve meses. El día de hoy, Bruno recibió un fondo de ahorro de la empresa donde trabaja y desea liquidar su deudo de manera anticipada con el señor García. ¿Qué cantidad tendrá que pagar el día de hoy en sustitución de la deuda original si la tasa de interés se fija en 30% capitalizable cada mes? Entonces, hacemos el diagrama de flujo. Aquí está, dos meses, 12.100, 13.205 meses y 14.309 meses. Vamos a ocupar la fórmula de capital porque la fecha focal la tenemos aquí en cero porque vamos a pagar al inicio. Entonces, esto cuando la fecha focal está primero y la cantidad después, es decir que la cantidad va hacia la izquierda, se usa la fórmula de capital. Entonces, ponemos 12.100, 1 más 0.30 entre 12, que porque es capitalizable mensualmente y son dos meses, pues sería dos. Más 13.200, 1 más 0.30 entre 12, elevado a la 5, más 14.300, 1 más 0.30, 12, elevado a la 9, igual a X, nos va a dar 34.634.246. Esta sería nuestra cantidad a pagar si lo hiciéramos desde el inicio. Gracias.